¿Cómo se hace el teatro? Porque te viene a ver, aunque sea uno, dos, cinco o la sala esté llena, vienen a verte. Entonces vienen a ver la obra, entonces todos tenemos que dar lo mejor. Y claro, uno está nervioso porque bueno, tiene miedo de equivocarse, de acordarse la letra, de dar un paso que no corresponde, de entrar tarde, salir tarde, que no esté parado en el momento justo, la luz, que esto, que aquello. Entonces, para darse confianza, lo primero que hacemos es, los que vamos a actuar ese día, nos empezamos a mirar para reconocernos, porque mirándonos, reconociéndonos, somos los que vamos a escribir esa noche una obra. Bueno, yo ahora quisiera mirarlos, mirarnos y reconocernos, porque somos los que escribimos la historia de la provincia de San Luis, la historia del peronismo de San Luis, la historia de un peronismo invicto. Mirá, de San Martín, de allá, de Paso Grande, se vino la Goyita a estar con nosotros. Las mujeres peronistas, las mujeres peronistas. Están también los compañeros gremiales. Y se vino el Toto Garcés también con nosotros, está con nosotros el Toto. La presencia de los dirigentes políticos, y estamos, nuestros políticos, en algunos que en algún momento tuvimos desacuerdos, no nos llevamos bien, y esto y aquello, y hoy estamos acá, todos juntos, unidos, unidos, lo mejor, lo más bonito para el peronismo. A Perón, le preguntaron a Perón, ¿qué debe hacer un peronista? ¿Qué debe hacer un dirigente peronista, un político? Y Perón dijo, unir. ¡Unir! Como dijo el 17 de octubre, unanse, unir, unir. Acá estamos, los dirigentes políticos. Y vemos con sorpresa, con alegría, nuevas caras, hermosas nuevas caras. Son las chicas, los chicos, los muchachos y las muchachas peronistas de la juventud peronista. Pero amistad, estamos cumpliendo. Con lo que votamos en el Congreso, que las listas teníamos que hacerlas cumpliendo el 25%, el porcentaje de las ramas, los porcentajes, mujeres, políticos, gremiales, chicas, chicos, muchachos, muchachas, juventud peronista, juventud peronista. ¡Qué bonito! Gracias a todos, los miro, los miro, los miro. Yo voy a mencionar algunas medidas que hemos tomado. Muchas, miren, algunas van a ser historia. Pero yo elegí unas 10 medidas. Voy a hacer el enunciado, no se asusten. El enunciado nomás. Que estamos cumpliendo. Porque ahora van a ser, el 10 de diciembre, un año de gobierno. ¡Un año de gobierno! ¡Un año de gobierno! Parece poco. Para nosotros por ahí nos parece poco. Para la oposición por ahí es como una eternidad. Pero, pero un año... Es el 25% de un mandato. Y a mí me angustia. Porque yo quiero, como peronista, como puntano, como parte de esta historia que ha escrito San Luis, que es tan bonita, tan profunda. Quiero que realmente todo lo que prometimos lo cumplamos. Mejor que decir es hacer. Mejor que prometer es realizar. Como una escuela de administración. Y encontramos con problemas. Y miren, el déficit fiscal que tenía la provincia, el déficit presupuestario, el déficit... Dijimos, al 30 de abril lo vamos a solucionar. Y lo enderezamos y lo solucionamos. El déficit. Dijimos que teníamos que encontrar de nuevo, tener un fondo anticrisis. Y llevamos un año y hemos recompuesto el fondo anticrisis. Y lo tenemos como en los mejores momentos. Y en esta crisis... Dispuestos a utilizarlo. En pocos meses, le pusimos fin al endeudamiento. Recibimos la provincia, lamentablemente, y después de muchísimos, muchísimos años, una provincia endeudada. Y la desendeudamos en pocos meses. Mientras tanto, estuvimos trabajando para poner la provincia en marcha. También renegociamos el contrato con el Banco Superbiel. Que era el banco de aplicación de los dineros de la provincia. Y que, bueno, nos cobraba por administrar la plata. Ya no nos cobraba. Cobraba intereses por adelantar el sueldo. Ya no lo hace más. Y otras cosas que va a solucionar. Y ellos mismos creían que podían decir a dónde iban a ir las obras. Y ahora lo decidimos nosotros. Decimos nosotros a dónde van los cajeros y las obras que tienen que hacer. Para que toda la provincia tenga el servicio bancario. Y hemos establecido una norma. Que a partir del 15 de enero podemos rescindir unilateralmente el contrato. Y lo estamos pensando. Y si lo hacemos, vamos a hacer un contrato muchísimo mejor con el banco. Que nos ofrezca mejores condiciones. Nos propusimos que el 30 de abril íbamos a comenzar, a recomenzar, a poner en marcha de nuevo las obras. Que debe realizar el gobierno como políticas activas para generar empleo. Y para que la provincia crezca en armonía. En armonía. Y bueno, y el 12 de abril quizá nos adelantamos. Luego de una elección, porque votamos en Villa Mercedes, decidimos hacer la pedrera. Y empezaron las obras de la pedrera. Las obras de la pedrera. Este es el primer parque de un enorme número de parques que van a estar en toda la provincia. Este es el primero, 66 hectáreas. Un estadio de fútbol para 28 mil espectadores. 28 mil. En ese estadio de fútbol, a la mañana o a la tarde, si pueden jugar un partido de fútbol, vamos a decir un River Boca. Y a la noche pueden cantar o tocar los Rolly Stone o Madonna o el Treble Marseillano. El mismo día. Tiene cinco escuelas, cinco escuelas. Un hospital, un hospital para jubilados. Tiene escuelas de quimioterapia. Un anfiteatro para cinco mil personas. Mientras hacíamos eso, el intendente de San Luis, opositor, adversario, era, nos dice Alberto, si el 15% este que se ha ganado el juicio nos hace las obras y nos da un poquito ahí, una financiación y unos pesitos más, bueno, lo hacemos juntos. Y ellos decidieron las obras y empezamos a hacer 650 cuadras en la ciudad de San Luis. Ya terminamos 200. 200. Y todos los intendentes nos dijeron lo mismo, que empezamos a hacer obras en todos los municipios de la provincia. En todos los municipios de la provincia. Y todos empezamos por la parte que está más lejos, gobernando de la periferia al centro. Primero, los más humildes. De la periferia al centro. En vivienda hicimos algo también que me siento orgulloso. Nos debemos sentir orgullosos todos. Como la primera provincia argentina, la única, o qué sé yo, que dijo, vamos a solucionar totalmente el problema de los inundados. De ahí le dimos solución a Luján, mañana vamos a San Martín, vamos a Quines y a Candelaria a entregar las viviendas. Y nos queda la de Leandro Alén, que lo vamos a hacer a la brevedad. Habían diferenciado. Decían viviendas sociales y viviendas solidarias. Las viviendas solidarias se las daban a los pobres. Los sacaban, los ponían, este sí, este no, no importa, esto, aquello. Y entregaban viviendas como las de la toma. Que bueno, cuando vimos un espectáculo deplorable, sin cloaca, encima de una, bueno, un verdadero calamidad. No eran viviendas dignas. Y eso sucedió en varios barrios más y ha sucedido en muchísimos lugares. Hemos, como símbolo, hemos arreglado y hemos puesto en condiciones todas las viviendas de la toma y las vamos a poner todas las del plan solidario para que sean dignas, dignas, como nos enseñó el peronismo. Tenemos derecho a una vivienda digna, digna. Y hemos reestructurado el plan de viviendas. Las llamadas sociales son sociales. Podemos llamar a ser viviendas. Viviendas. Muy bien. Y esas viviendas pueden ser clase media, el que tenga, el que no tenga, bueno, el que se anota y lo que fuere. Pero cuando decimos viviendas sociales, cuando decimos viviendas sociales, vienen las palabras sociales, es justicia social. A ver si nos suena. Cuando decimos sociales, son para el que la necesita. Son para los humildes. Son para los pobres. Son para nuestros puntanos y puntanas sacrificados. Para los madres con hijos. Todo eso se ha reestructurado y se va relanzado y se está haciendo. Para taparle la boca le voy a dar unos números a algunos que por ahí les gusta hablar tanto. Nosotros en menos de un año ahora, de ahora o en menos de un año, vamos a terminar entregando más de 3.800 viviendas. Absoluto récord en nuestro histórico plan de viviendas de la provincia de San Luis. ¿Cómo nosotros nos vamos a construir viviendas? Nosotros. Hemos creado una escuela nueva que se llama Escuelas Generativas. Hemos dicho, y el sistema docente nos ha comprendido, el sistema educativo nos ha entendido y nos acompañan prudentemente. Y nosotros somos prudentes también. Y hemos dicho, los pilares de la educación son la educación pública y gratuita. Estamos con la educación pública y gratuita. Es nuestra preocupación que el pacto de convivencia se cumpla y en el pacto de convivencia, en el sistema educativo, está el salario docente. Y luchamos para que el salario docente sea el mejor de la República Argentina. Y luchamos... por la calidad educativa. Pero pensamos que todo esto se desmorona si no nos damos cuenta que la educación está en crisis. Que la crisis de la educación no es en San Luis solamente. Es en San Luis, en Mendoza, en Neuquén, en Formosa, en la Argentina, en Uruguay, en América, en el mundo. En el mundo. Y bueno, nosotros pensamos que una manera, porque no hay una fórmula, es innovar. Y le decimos a los docentes que podemos innovar en algo chiquitito o en mucho. Y en algo chiquitito, como ha hecho una escuela en Mercedes, que innovó en el horario. Pero los chicos no van en el colectivo colapsado, los días de lluvia, no están todos los autos, los colectivos chocando en la calle. Y llegan a horario, y llegan tranquilos, y mejoró muchísimo en ese colectivo por cambiar el horario. ¿Y qué problema hay? Pero otras escuelas, como las escuelas generativas, cambian y modifican todo lo que quieran. Muchísimo más. Y estas escuelas empezaron a funcionar. Una de ellas, Corazón Victoria. Un club centenario de la ciudad de San Luis. Lo pusimos en valor. Lo llevamos al mejor nivel de calidad de vida, de convivencia. Y ahí se creó la primera escuela generativa. Desde que está funcionando, no ha faltado un solo chico a clase. Y una mamá nos dijo una frase que habría que ponerla en los mejores cartas, en los frontispicios, como decía el general. Dice, los griegos ponían en el frontispicio, ahí en la entrada principal, en las paredes del frontispicio. Bueno, habría que poner la siguiente frase que dijo una mamá. Mamá, dijo así, mi hijo fue a la escuela, volvió y dijo, mamá, mañana quiero volver a la escuela. Y dijo después la madre, mi hijo es feliz. Mi hijo es feliz. Vamos a seguir con las escuelas generativas, con los clubes, con el mundo de la cultura, con el mundo de cualquier actividad que quieran sumar escuelas, donde le enseñemos a los chicos a ir a jugar, a divertirse, y que nosotros busquemos la forma de enseñarles lo mejor y educarlos de la mejor manera posible. Tenemos acuerdos ya con el club Jorge Newbery, Alberdi, el club Juventud de San Luis, Estudiantes de San Luis, Defensores del Oeste. Y con... Estamos en condiciones de poner en valor, como prometimos en la campaña, en este año empezar y en el año que viene duplicar la apuesta a los 100 clubes que se presenten primero a trabajar por la escuela generativa y por que los clubes vuelvan a ser el centro de convivencia del barrio. Y en ese sentido, también estamos mañana, firmamos, o el lunes, firmamos ya el estadio completo del Club Victoria, las escuelas generativas, y posiblemente firmemos el estadio para los caballos de ese gran festival del Candel en Nueva Galia, el sur de la provincia. Prometimos a los hospitales para los jubilados. Además de la pedrera, ya hemos licitado nueve hospitales, uno para cada departamento. Y muchos de ellos tienen, además, una residencia para los médicos. Nos hemos equivocado muchas veces, donde hicimos viviendas para médicos y para paramédicos. Y después llegó el médico, como pasó por ahí el Merlo, llegó, le gustó, trabajó un día, la vendió al otro día, se fue, se quedó con la plata y no volvió. Así no, así no. Entonces, vamos a hacer ahora que los médicos y paramédicos vivan en el hospital, en las residencias que vamos a hacer en el hospital. Entonces, viene, mientras trabaja, que la usa, cuando no trabaja, que venga otro a trabajar para la salud. Otra medida que menciono es haber visualizado, puesto descripto y puesto a consideración y darle un tratamiento a la enorme problemática de la deforestación de la cuenca del Morro y hoy, un enorme problema. Y vamos a poner en equilibrio la cuenca del Morro plantando 6 millones de árboles. Solo la provincia del Chaco ya nos abasteció 200 o 300 mil árboles, algarrobos y en el plazo de un año nos vamos a llegar a los 2 millones de algarrobos. Gracias, hermanos, gobernador Pepo, gracias, provincia del Chaco, por vendernos algarrobos a precio absolutamente solidario. solidario. Agradezco a los diputados y senadores nacionales por San Luis de compromiso federal. A los otros dos, no, no son de San Luis, no son para San Luis, así no. Nuestros diputados y senadores hicieron incorporar al presupuesto de la nación para que la nación de una vez por todas piense un cachito en la provincia de San Luis. incorporaron el dique de Quines, incorporaron el acueducto del Este, incorporaron un artículo que es muy importante que lo obliga a la nación en el presupuesto del año que viene a pagarle la deuda del retroactivo que le debe la nación a la provincia de San Luis. Gracias, Berta. Gracias, señora interventora de estudiantes. Gracias, Luis Luzquiño. Gracias, Liliana Negri. Gracias, Adolfo. Miren, somos chiquititos, chiquititos, chiquititos en la Argentina, pero cuando suenan las voces de San Luis, hay que aguantarlos. Cuento cuatro cosas más. Me invitaron a Intel. Intel, decía yo, ¿qué es esto? Bueno, fui cuando iba llegando, me contaron, Intel es en la ciencia digital, en el mundo digital, el que hace todos los chips de las computadoras, esas cositas chiquititas donde van los transitores, muchísimos transitores, eso se llama chips, algo así, y ahí Intel los hace. Y resulta que es tan eficiente la empresa que los hace para todas las computadoras. Y a un nivel microscópico que solamente, chiquitito, más que micro, microscópico, más, eso es nanotecnología allá, y lo hacen unos robots chiquititos que trabajan a ese nivel, esa escala que casi que no podemos un nivel. Bueno, y yo me venía preguntando para qué me llevan allá y me invitaban para ponernos en el museo de Intel. Y bueno, vamos, y llego y me siento, me tratan muy bien y me dice un señor en habla hispana, ustedes están acá, San Luis, va a estar en el museo, vamos a hacer un stand, donde están, es un chiquitito el lugar, hay cinco, seis stands, uno va a ser, es San Luis, hoy, hoy San Luis, porque ustedes gobiernan de la periferia al centro y así se gobierna una provincia, así se gobierna un estado. Lo que llega a la periferia llega al centro, lo que llega a los barrios llega al centro, lo que llega a los pueblos más humildes llega a los barrios o a los centros de las ciudades más importantes, de la periferia al centro, lo que se hace en el centro no llega a la periferia, lo que se hace en la periferia llega al centro, de la periferia al centro y dice, pero también están en el museo porque ustedes empoderan a los niños, se dan cuenta de los niños que son los nativos digitales y tanto insistimos con esto que se ve que el mundo nos ha escuchado y estamos en el museo de interés y hablaba este señor hasta que habló como el jefe que ya hablaba en inglés y un tono un poquito más alto y dice, me dice, yo no entendía mucho pero ustedes van a entender, dijo unas palabras en inglés y empezó bla, 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 y hacía bla, bla, ya entendía que se refería a los charlatanes dice, me señaló a mí, ustedes no, ustedes hacen, hacen, no es bla, bla, hacen, entonces, bueno, miren esto, de la periferia al centro, primero los pobres, los humildes, mejor que decir, es hacer, es hacer, hagamos, hagamos, bueno, después me invitaron ahí nomás, crucé unos metros y fuimos a, a una, a donde estaba jugando el mundial de fútbol, de chicos con parálisis cerebral, y me llevaron, y me dijeron, bueno, a ver, presente lo que, si San Luis lleva el mundial, cómo va a ser, y yo les presenté a San Luis, y les conté que íbamos a jugar en la pedrera, y que todavía no estaba hecha, pero se ve que ya nos creen, que dicen, bueno, vamos a hacer el mundial en el mes de septiembre de este año que viene, y vamos a jugar en la pedrera, así que nosotros vamos a terminar en la pedrera antes del mes de septiembre, donde se va a jugar el mundial de chicos que se han recuperado de parálisis cerebral, vienen delegaciones de todo el mundo a jugar el mundial a Villa Mercedes y a la provincia de San Luis. Llegó ayer, creo que fue, y el Pachi me dice, tengo, tiene ahí una invitación para usted que me parece que le va a gustar. Bueno, no, me gustan mucho las invitaciones, pero vamos a ver, me dice que me va a gustar. Bueno, y lee una invitación y decía, Pontificia Academia de las Ciencias, Vaticano. Y me invitan, nos invitan, a que opinemos ahí en la Pontificia Academia, donde alguna vez dio clase Galileo Galilei en el Vaticano, a que hablemos de los refugiados, porque saben que nosotros, San Luis, es capaz de tener el brazo solidario para ayudar a este flagelo del mundo. y vamos a estar la semana que viene en la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano a ofrecerle que San Luis va a ser solidario con este flagelo del mundo y vamos a traer algunos refugiados a esta provincia. y vamos a pedir que nos sigan, que nos miren, para que, bueno, si hacemos las cosas bien, otros nos imiten y la Argentina cumpla con la promesa de que vamos a traer 3.000 refugiados. Nosotros nos vamos a atrever a 200, 300, pero ya, ahora, es más, me encantaría que fuera dentro de este año, aunque queda poco tiempo, que nosotros demos el ejemplo y traigamos los refugiados a San Luis. Hoy, hoy a las 3 y cuarto de la tarde de hoy, me comuniqué, me pedí un llamado telefónico y en el otro lado de la línea estaba la señora de Milagro Salas y le dije, señora, permítame el honor de pasar la Navidad de la Nochebuena con usted. Me dijo que sí, llamé al jefe del Servicio Penitenciario de Jujuy, el señor Víctor Morales, le expliqué que vi iniciar el trámite y que quería avisarle que no se sintiera sorprendido, que mi llamado era meramente caballeresco y que mi intención era ir, por supuesto. Luego lo llamé al ministro del gobierno de Jujuy, le dije lo mismo y luego hablé con Luis Paz, Lucho, que es el abogado de Milagros y le mandé como una especie de poder para que me dirigencia este juez para que estemos ahí el 24 de la noche porque a nosotros nos enseñaron en la resistencia peronista y nos enseñó la señora Eva Perón que en nuestra patria no debe haber presos políticos, no debe haber presos políticos. Termino. Termino. El Adolfo nos va a retar a los funcionarios y me va a retar a mí. Yo lo voy a retar a los del partido. Aprovecho. Cambiamos los retos. Tenemos que recuperar los vacios. Tenemos que recuperar los vacios. No hay peronismo de cajetillas. No hay peronismo de clase media. El peronismo es de los barrios, es de los humildes. Nosotros somos peronistas, nosotros somos los humildes, somos los barrios. ¡Viva el glorioso Partido Peronista de San Luis! ¡La gloriosa llama femenina! ¡Los sabios y prudentes dirigentes gremiales de nuestro movimiento! ¡Los políticos que aprendimos a unir! ¡A unir! ¡Viva la juventud peronista! ¡Las chicas y chicos de la juventud peronista que son nuestro presente! ¡Nuestro presente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!